Buenas noches, soy Ceci Montero y te doy la más cordial bienvenida a una cápsula más de sesión. Buenas noches, soy Ceci Montero. Buenas noches, soy Ceci Montero y te doy la más cordial bienvenida a una cápsula más de sesión. Este jueves 23 de febrero en el C3 Stage en Guadalajara, el día siguiente en el Foro Didi en Monterrey, el 25 de febrero en Ciudad Obregón en el Auditorio de la Casa de la Cultura y cierran en Ciudad de México en el HDX Circus Bar. Y sin más preámbulo, les cuento que nos escribió Felipe Androli, bajista de Angra. Yo le pregunté, después de estos años de inactividad por la pandemia, ¿cómo se siente de volver a estar de gira? Androli nos contesta, de hecho empezamos a tocar de nuevo el año pasado en Brasil, fue una sensación increíble, echaba mucho de menos el escenario y a los fans. No es lo mismo tocar en vivo que tocar en casa o en un ensayo, no hay nada como sentir la energía de la gente. Yo pregunté, Angra es muy querida por los mexicanos, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas la palabra México? Felipe nos dice, metaleos locos y buena comida y por supuesto, el chavo del ocho. Otra pregunta fue, qué bueno que Angra visite nuestro país, ¿qué es lo que más te gusta de tus fans mexicanos? Felipe nos dice, la energía y la pasión, los fanáticos mexicanos han apoyado a Angra desde el principio y estamos muy agradecidos. Esperamos volver siempre a tocar para ustedes. Yo personalmente amo las listas de canciones de Angra, sé que acaban de terminar el Revere 20 Anniversary Tour que se llevó a cabo en Brasil. Sé que hicieron un cover de Tom Sawyer de Rush en uno de sus shows y un set acústico en otras fechas. ¿Están planeando algo especial para su base de fans mexicanos? Androly nos dice, tenemos un set list totalmente renovado que los fans mexicanos serán los primeros en ver. Es increíble que tengamos la oportunidad de iniciar la gira en México. Estoy seguro de que traerá buena suerte y buenas vibraciones para el resto de la gira. Les hemos estado dando seguimiento a su canal oficial de YouTube, donde a través de episodios mencionan que están a punto de lanzar nuevo material. ¿Qué puedes compartir con nosotros sobre este próximo álbum? Androly nos dice, estamos en las etapas finales de grabación y me encantan las canciones. No puedo esperar para compartirlo con ustedes. Una vez más estamos trabajando con el productor Dennis Ward y ha sido una gran experiencia. Dennis conoce muy bien a Angra y eso le da confianza de que el álbum no solo sonará genial, sino que también tendrá un sonido que los fanáticos de Angra reconocerán. Y finalmente pedí un mensaje para sus fans mexicanos, por lo que él nos dice. Gracias a todos por estar con nosotros todos estos años. Saber que nuestra música ha estado contigo durante toda tu vida es la mejor sensación. Te veré muy pronto. Muchas gracias a Felipe, muchas gracias a Angra, gracias por sus atenciones, gracias a su equipo también. Y le agradezco a quien vio este videíto. Ya podrán disfrutar este jueves de esta gran banda en Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad Obregón y en Ciudad de México. Por favor, comparte si te gusta este contenido, dale like, suscríbete a mi canal. Me encuentras en Face, en Insta, en Twitter, en TikTok como Sesión de Metal. Te agradezco mucho. Nos vemos. Chao.